Además hay algo que ocurre cuando la tierra se moja y es que se ablanda y el barro se hace moldeable para que, como esta canción, amasemos nuestros sueños como si fuera pan y su olor lo llenara todo. Pero claro, hay muchas formas de lluvia que no se activa, como saben, abriendo un grifo y estos días caen chaparrones en la educación y a las movilizaciones de los estudiantes hoy están llamados también a unirse los padres y madres de esos estudiantes. Además en una semana que en algunos casos ha superado la tensión prevista. Dice este tema que hay señales que anuncian que la siesta se acaba o que hay que doler de la vida hasta creer que lloverá y hay voces que insisten en que, aunque esté escrita hace 40 años, esta canción habla del tiempo presente. Con esto, en este sentido, no todo el mundo está de acuerdo, solo faltaría, no tienen por qué estarlo, pero queremos saber cómo lo ve nuestro primer invitado, quien hoy enciende el sol y que vuelve a visitar nuestra región este fin de semana, en este caso, para presentar su libro titulado Combates de este tiempo. Julio Anguita, muy buenos días. Buenos días. Estará usted en Mérida el viernes, en Cáceres el sábado, en Badajoz el domingo, con esta cuestión, con este libro, con esta recopilación de sus propios textos, de artículos publicados en determinados periódicos, aparecidos en medio de comunicación, cartas abiertas. Usted, y además, así lo escriben en la contraportada de esta obra, leemos que ha cambiado de trinchera, pero no de guerra. Bueno, efectivamente, yo sigo teniendo mis ideas. Lo que ocurre es que eso lo dije cuando en el año 2000, allá por octubre, por este mes, se van a cumplir 12 años que dejé de ser coordinador general de Izquierda Unida. Le dije a los medios de comunicación, durante dos años voy a estar en silencio, y efectivamente lo cumplí. Pero yo sigo peleando, sigo peleando por mis ideas, lo que pasa es que lo hago en otro sitio, ya no lo hago ni como secretario general del PC, ni como coordinador general. Ahora ya definitivamente le han empujado a que se integre de nuevo en una corriente de un movimiento ciudadano, no tanto un movimiento político. Es ese Frente Cívico Somos Mayoría, del que habla en todas sus intervenciones. Usted está enviando un mensaje a la ciudadanía interesante, hablando de que la desobediencia civil, cuando ya la ejerce la mayoría del pueblo, se convierte en soberanía nacional. Estos días estamos viendo muchos problemas, digamos, entre comillas, al respecto de esa desobediencia civil, de la policía, las manifestaciones. ¿Realmente usted ve que se está generando realmente esa unidad al respecto de ese movimiento cívico, de ese o de esa corriente de agrupémonos y formemos esa soberanía nacional? Vamos a ver, voy a plantear mi enfoque global. Estamos ante un problema que no es como otros que han pasado. La crisis no tiene ninguna solución de seguir aplicando estas recetas. La deuda no se va a pagar nunca, porque es imposible, y el sistema económico, que se encuentra en un momento de crisis profunda, porque además es una crisis de civilización, no puede ya solucionar, ni siquiera puede cumplir los documentos que constantemente está diciendo. Es decir, vive a costa de falsificar la Constitución y a costa de falsificar la solemne declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto ya es muy viejo, ¿eh? Ya en la República de Patron, un ciudadano llamado Trasímaco planteaba que el poder incluso no puede cumplir su propia legalidad. Por tanto, por ahí no hay salida. Ahora bien, el enfrentarse a ello con una alternativa, no soy amigo de los rebeldes sin causa, sino con un programa alternativo, supone un plan de lucha. ¿Qué quiero decir? Hombre, me parece muy bien que la gente vaya de manifestación, que se convoque una huelga, pero eso si no obedece a un plan global, donde cada cosa tiene su lugar, donde cada cosa obedece a un objetivo específico, no conseguiremos nada. Por eso el Frente Cívico lo que intenta es arrancar de esa gente que están dominados, que lo están pasando mal, pero que tienen miedo a la palabra política, conseguir de esa gente que dé el paso simplemente para que se conciencie. No le hablo a la izquierda, la izquierda está concienciada. Le hablo a esa inmensa mayoría sin la cual no se puede cambiar nada. Usted lo llama mayoría de dominados, como nos acaba de decir, claro, porque todos queremos saber cuando este Frente Cívico se llama así, somos mayoría, quiénes son esa mayoría. Y claro, usted cuando responde que todo el mundo tiene una hipoteca, que tiene que pagar o tiene alguien parado en casa, me hace pensar en algo, señor Anguita, y es que entre ese grupo de personas que está viviendo esta situación, habrá personas con pensamientos conservadores, personas de derechas. ¿Tiene cabida en este Frente Cívico? Mire usted, yo siempre he sido, no quiero repetir ya mi famosa frase, pero a mí si la persona es de derechas, pero coincide y coincidimos en que hay que hacer algo que es justo, bienvenida sea. Yo nunca le pregunto nada. Lo que a mí me sirve para medir a los demás es primero su ejemplo, si es honesta la persona, si cumple con su trabajo, y después si actúa en la línea acertada, si alguien que es de derechas, de pensamiento conservador, pero que en estos momentos se entiende que el salario mínimo tiene que fijarse en tal cantidad, que una pensión mínima es necesaria porque ya los nuevos núcleos familiares están mantenidos por ancianos, que la gente ha sacado de los asilos para llevarlo a la casa, para que surtan de dinero, de poco dinero, ¿no?, la economía familiar, yo creo que esa persona, por sentido común, va a estar de acuerdo. Esta es la originalidad del llamamiento. En este caso no hablamos de un partido, como bien matizaba mi compañero Antonio, pero claro, de un movimiento con, usted diferencia y además muy claramente, que es un partido y que es hacer política. En este caso sí que hablamos de una ideología, que subyace en las propuestas, en el programa, 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 Hay una ideología, sí, una ideología, se llama Solenne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene el respaldo de prácticamente la totalidad de los países del mundo. En este caso en España lo firmó el presidente Suárez el 27 de julio de 1977. Simplemente se pide, apliquen lo que ustedes dicen que les guía para la acción, los derechos humanos y la Carta de la Tierra, que es simplemente una serie de principios, de postulados y de actitudes para cuidar este planeta que se nos muere. Claro, habla de la justicia social, la democracia, la ética, la cultura. Son cuatro ejes, sí. Esos cuatro ejes que son los que conforman este movimiento. Claro, evidentemente, señora Aguita, a lo largo de estos tiempos en los que escuchamos su mensaje y en los que hablamos con ustedes desde aquí, desde el Sol, ha insistido siempre, y se lo recordábamos en su anterior visita a Badajoz, cuando venía antes de las elecciones autonómicas, aquello de vamos de cabeza al desastre, ¿no? Lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, lo sigue diciendo ahora, porque ahora ya estamos de cabeza metidos en el desastre, y sobre todo insiste en que estamos en un callejón sin salida. Deberíamos salirnos del euro y deberíamos replantearnos de verdad cómo estamos organizando nuestro régimen social, porque donde estamos no nos lleva a ningún sitio. Bueno, vamos a ver, yo no planteo en el Frente Cívico salirse del euro, es mi convicción, y ya en otros foros de la izquierda yo la defiendo incluso apasionadamente, porque creo que es lo correcto, aunque es difícil, pero es lo correcto. Nunca ese objetivo lo planteo yo en el Frente Cívico, porque diríamos todavía el nivel de entender o de miedo que pueda haber a esta formulación impediría que la gente se sumase. Pero, como ahora estoy hablando a título personal, cuando usted ha dicho que esto se viene diciendo hace años, lo lamentable de nuestro país es que hemos tenido una serie de dirigentes que no leen absolutamente nada. Es decir, ministros, directores generales, dirigentes de fuerzas políticas y dirigentes de fuerzas sindicales, no leen absolutamente nada. Están pendientes de las últimas declaraciones que hace el otro, de las últimas estadísticas, y no ven que la política es un proceso histórico. Es, como digo tantas veces, un arte agrario. Va transcurriendo a través del tiempo. Cuando hace 18 o 20 años se nos propuso a los españoles el Tratado de Maastricht, hubo un colectivo llamado Izquierda Unida, con un área de política económica, de las mejores áreas de política económica que ha habido nunca en este país, con figuras como Martín Seco, por ejemplo, que analizaron lo que aquello significaba. Y dijimos, no a Maastricht. Como después dijimos, no a la moneda única. Pero no porque tuviésemos una especie de visión o de contacto con el más allá, sino simplemente aquello era hijo del estudio. Y como era hijo del estudio, se ha verificado que era correcto. En una época, repito, en que solamente vivimos a base de eslogan. Sale el presidente del gobierno, que se ha visto con la señora Merkel, Merkel, pero ¿qué hay? Ellos siguen constantemente su paso. Van apretando una tuerca de tornillo cada vez más. Y pasa el tiempo y siguen así. Esto es lo que hay que darse cuenta. Usted en su obra, recopilada, ya hacíamos algunos textos, uno de ellos es la muerte del discurso político, otra la coartada. Algunos, vemos que van avanzando en el tiempo y cómo se van actualizando cuando los comparamos con las situaciones que vivimos en estos días. Y habitualmente le escuchamos hablar de un estado de decepción, de cuando la corrupción se convierte en la normalidad. Pero también zarandea intelectualmente o hace una llamada de atención al pueblo, que a veces se llama mentalmente perezoso, que se arroja el milagro del último que llega, que tarda en asumir que debe construir su destino, que debe dejar de tener miedo a saber, a pensar, tú a lo tuyo y no te metas en más líos, suele decir usted. ¿Cuál es el papel del pueblo en este momento? ¿Cuál cree que será cuando esa mayoría, la que usted citaba, tome conciencia de clase, que también es un término muy suyo, para que cambien las cosas? Convertirse en pueblo. Convertirse en protagonista. El pueblo no es el conjunto de gentes que viven, se relacionan, se reproducen y hablan. El pueblo es la creación de una conciencia colectiva como tal pueblo. Es la toma de conciencia. Y por tanto, tomar el protagonismo de cambiar las cosas. Eso es, transformarse en pueblo. Esto es muy viejo. Ya remontar a Carlos Marr cuando hablaba de la clase obrera en sí, la clase obrera para sí. La clase obrera en sí es, bueno, los trabajadores que están trabajando, como tales obreros, pues clase obrera. Pero la clase obrera para sí era aquella que tomaba conciencia y actuaba. Esto es lo que yo digo. Transformarse en pueblo. Hacerse auténticamente soberano. Que sea verdad lo que dice la Constitución. Ese es el paso político más importante. ¿Y cree que se dará esa clase social llamada la mayoría, que da nombre a su frente cívico, tomará conciencia de clase? Bueno, hay varias clases o capas dentro de esa mayoría. No es una clase única. Hay contradicciones entre ellas. Hay distintas visiones ideológicas. Hay credos religiosos distintos. Hay gente que no tiene credo. Es decir, hay gente muy variopinta. Es un conjunto muy abigarrado. Y lo que yo pretendo, o lo que pretendemos en el Frente Cívico, es buscar el denominador común. ¿Cuáles son los elementos mínimos que hacen que esa gente se sienta unido a los demás? Sabemos que no vamos a conseguir un conjunto monolítico ni homogéneo. Y tampoco me gusta. Pero sí podemos encontrar una serie de líneas de pensamiento y de acción y de propuesta que los una a todos. Esa es la tarea del Frente Cívico. Recomponer una mayoría en función de cosas concretas. Hablando de participar de forma unida frente a un objetivo común, que es esa idea que está defendiendo, la verdad es que aquí, en Extremadura, usted tiene muy buenos amigos, tiene cercanía con mucha gente, sobre todo de Izquierda Unida. Supongo que estará viviendo de forma interesada todo lo que está pasando con Izquierda Unida en Extremadura. ¿Qué le parece todo lo último que ha sucedido, esa división que está viviendo en nuestra región? Bueno, eso es una división, pero vamos a analizar. Y lo digo porque no he hablado con mis compañeros. Simplemente lo estoy siguiendo desde cierta lejanía, porque no estoy muy dedicado a las cosas de Izquierda Unida, aunque sigo militando. No entiendo, no entiendo exactamente qué es lo que ha pasado. Parece ser que ha habido una asamblea que ha sido ganada mayoritariamente por el señor Escobar. Y parece ser que los han llamado a capítulo. No sé qué razones tienen. Yo no he oído ninguna. Puede que esté equivocado. Pero así, desde lejos, me sorprende, en sobremanera, esta presentación de las cosas. Que hay una asamblea, repito, que gana mayoritariamente, parece ser que se fueron. Que se fueron un conjunto de compañeros y compañeras, porque entendían que el proceso no había sido correcto. Pues no sé si será verdad. Pero bueno, cuando hay tanta mayoría... Pero mire, el problema no está ahí. Este viene de lejos. El problema viene cuando la militancia decide en referéndum, es decir, en un acto democrático que nadie puede torcer, ni nadie, ni ninguna dirección puede cambiar, decide abstenerse en la votación cuando se eligió presidente de la Junta de Extremadura. Y que se haya pretendido que la voluntad de la organización democrática y una entespesada sea torcida, eso desde luego no lo entiendo. Desde ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Pues voy a dar mi opinión. Estamos obsesionados en Izquierda Unida. Ha sido el problema con el que me he tenido que enfrentar durante todo el tiempo que he sido coordinador. Con la dependencia permanente del Partido Socialista. Permanentemente. ¿Por qué? No solamente por referencia a siglas, olvidando los hechos concretos, sino también por presiones de otras organizaciones de tipo social que siguen hablando de la unidad de siglas, sin caer nunca ni ver las políticas concretas que se han hecho. Ese ha sido un mal que ha presionado a Izquierda Unida. Yo no pude erradicarlo. No pude cambiarlo. Se nos acumulan las preguntas, pero no se imagina la de preguntas que han llegado, la de comentarios que llegan por parte de nuestros oyentes que quieren charlar con usted, aunque sea a través de las redes sociales, y por supuesto las suyas tienen prioridad por delante de las que se nos acumulan a nosotros. En la línea de esto que he comentado acerca de las siglas, le escribo Urbano, dice, buenas don Julio, le pide que le diga tres características básicas que diferencian a un partido político de izquierda, uno de derecha, según estas, situará a los partidos políticos de Extremadura, PP, PSOE, Izquierda Unida. La diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha, o las personas de derecha o de izquierda, independientemente de que lo que esté escrito, es que la izquierda debe actuar tal y como habla. Y que está a favor de la mayoría, está a favor de los dominados, pero no a favor en un sentido de protegerlos, mimarlos y cuidarlos, como los misioneros cuidan al negrito, sino que trabajan con ellos y luchan para que a estos también se liberen. No somos unos ángeles de la guardia, no somos gente que estamos protegiendo algo indefenso, les incitamos a luchar y nosotros con ellos, es a la izquierda. Eso es lo que debe ser la izquierda. Le piden muchos consejos, describe Paco, le habla de Extremadura y que qué consejo nos puede dar también. Chemor dice que deben hacer los ciudadanos para recuperar la dignidad, la representación perdida en estos injustos e ilegales procesos de regulación que se han venido a llamar crisis. Y dice que, le hace una pregunta, le pregunta qué considera usted las numerosas convocatorias a la movilización ciudadana que llevamos viendo desde el año pasado. ¿Cree que es una herramienta útil para el cambio del sistema? ¿O somos tan solo un personaje más dentro del programado y cerrado guión que marcan las élites políticas y financieras en este drama llamado crisis financiera global? Es tu pregunta, Chemor. ¿Qué le responde? Yo no voy a ir en contra de una movilización, ni una huelga general. Pero observo que no están inscritas en un plan global. Se hace una huelga general. Muy bien. Imaginemos que ha sido exitosa. El gobierno aguanta 48 horas y qué? Que es lo que ha hecho siempre. Cuando se convoca una huelga general, una manifestación, debe estar formando parte de un plan. Después, ¿qué hacemos si ganamos? ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Cómo continuamos de manera permanente la lucha? Voy a ser muy claro. Estamos ante un pulso. Y esto, o se lo ganamos al gobierno o nos lo gana. Así de duro. Es decir, alguien tiene que ser derrotado. Y me temo que si aquí no hemos aprendido esa lección, nos va a pasar lo que le pasó a la izquierda y a los sindicatos con el señor Thatcher. ¿Por qué? Porque hicieron huelgas. Pero no había un proyecto, no había una voluntad de cambiar. No la inscribieron en un plan que fuese mucho más allá, con carácter estratégico. Son acciones interesantes y repito que yo participo de ellas, ¿eh? Y me sumo a todas. Pero echo de menos el plan de combate global. A un ejército se le vence con otro ejército. No con acciones de picoteo. Más claro no puedo hablar. Desde luego, eso está clarísimo. Es lo que se suele decir, señora Anguita, de lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. De todas formas, no tenemos mucho más tiempo. La verdad es que es una pena, porque hablaríamos con usted de un millón de asuntos. Pues tendremos ocasión de escucharle el viernes, mañana, en Mérida, a las 8, en el Centro Cultural Alcazaba. El sábado, en Cáceres, en el Hotel Ágora, a las 7 de la tarde. Y el domingo, en Badajoz, a las 12 de la mañana, en el Hotel Zurbarán. Julio Anguita, combates de nuestro tiempo. Hemos visto que el último de los textos que incluye, tuvo un lugar en Cáceres, ese acto público del 23 de febrero, exacto. Y hemos visto las referencias a la Tierra. Fue una noche mágica aquella. Porque Saramago, bueno, Saramago era un gigante, sigue siéndolo. Y aquella noche había incluso una atmósfera especial. He visto que en esa intervención suya diferenciaba entre noticia, como una mercancía para el consumo, e información. Son esos datos que se da para que la gente piense y extraiga sus consecuencias. Espero que esta conversación haya sido lo segundo. Y que, repitamos, que disfrute de esta tierra cada vez que vuelva. Sí lo hago, eh. Sí lo hago. Es de los sitios, y todos los sitios de España no me siento igual de bien. No voy a decir cuáles son los que no me siento bien, porque no sería educado, ¿no? Pero en Extremadura, desde luego que sí. Es uno de ellos, hay más, eh. Muchísimas gracias, señor Anguita. Buenos días. No las merece.